hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal bueno gente hoy estamos con babyquick aventuras de moondragon que es un juego que nos han enviado para probar la verdad es que me da un poco de miedo porque viendo la pantalla del juego no hay nada está pelado y esto me da la espina vamos a agradecer a la gente por supuesto siempre agradecer muchas gracias a desarrollador y editor de amann studios el juego sale mañana hoy es día 1 lo estamos poniendo en día 1 sale el día 2 vamos a darle caña a ver cómo nos va ah Es una especie de huevo gigante, una chupa de cuero. Tiene razones y gotas por eso. Podría ser un huevo de otro tipo, ¡ahí lo dejo! Toma ahí, vamos con mando y todo, oye. Es como que el V-Sync está desactivado en serio. ¿Me lo digo o no lo digo? ¿Me lo digo o no lo digo? ¿Espiro de dragón? Espiro de dragón. Ya ves, pero del tirón. ¡Hola! Toma, llévate delante, ahorita. ¡Vamos para allá! ¡Oh, Y! Vale, está bien. ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¿Era otra vez? ¡Claro que sí! No, 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 no. Ya. Ya, hasta ahí me he dado cuenta. Hasta ahí llego. Si, el que llegaste ahí para activarlo, venga. ¿Puedo coger monedillas? A dormir. A dormir no se envió a nosotros, la verdad. ¡Vamos, Spiro! Pero lo hemos reventado, ¿no? El primo lejano de Spiro de Drago. Venga. Bien. Me he caído. Os, y, más. Se han conseguido un token. Vale. Ojo a mi. ¿No? Ojo. Llegamos de aquí mejor, ¿eh? Mejor que mejor. Toma. Jorge, entradelo. ¡Vamos! Vaya, bueno. Pues, ¡congrats! Bueno pues ya ves un jueguecillo que guarda muchas muchas similitudes con de dragón pero muchísimas demasiadas quizá y que aunque aspira a ser un juego entretenido y demás está está como un poco verde en varios aspectos sobre todo en el tema de la cámara es el primero que nos damos cuenta y después el control es un poco que se controla bien con el mando y demás es como si le faltas un poquito de tacto a la hora de enfrentar los enemigos a la hora de medir los saltos y demás un poquito un poquito falto de pulir un poquito más simplemente juegos también pero le falta pulir un poquito más y bueno gente con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo